¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Ha sido un discurso emotivo, patriótico y valiente. Yo creo que los ciudadanos de MUA apenas se la creen, los tomamos por sorpresa. Después de varias décadas nos hemos atrevido a anunciar la construcción del aeropuente. Me congratulo en comunicarles que a unos cuantos minutos de haberlo anunciado, la página de crowdfunding ya ha comenzado a recibir múltiples solicitudes de inversionistas que quieren participar en el proyecto. La página presidencial se ha llenado de likes. Ministro Gutiérrez, ¿no se ha dado cuenta de la tragedia que ha sucedido durante la conferencia de prensa? Ustedes los escribanos y comunicólogos no se preocupan por otra cosa que no sean encuestas jeroglíficos de opinión pública. Ministro Gutiérrez, colegas Cienfuegos. Usted lo ha dicho. ¿Qué es más importante que la construcción y la deconstrucción lingüística y discursiva? Me parece que es a usted al que le falta entendimiento, ministro Cienfuegos. Son ustedes los meritócratas, los que no saben nada de nada. La república libre y soberana de Mu nunca se ha gobernado en ningún cálculo diferencial, ni con integrales, ni con números imaginarios, sino con cifras reales, encuestas y ratings. Mírelo usted mismo. El aeropuente está diseñado para tener dos carriles, pero el gobernador anunció que serán cuatro. ¡Cuatro carriles! ¡Se da cuenta de nuestra desgracia! ¿Yo sólo veo dos? Son cuatro, eso es lo que anunció el gobernador. ¿Yo sólo veo dos? Es que son dos, pero el gobernador anunció que serán cuatro. ¡Yo sólo veo dos! Pero... ¿seguramente se pueden justificar los cuatro? Son dos, pero el gobernador anunció que serán cuatro. Lo dice el ministro de Monumentos y Obras. Me vuelvo a repetir. Yo sólo veo dos, pero... seguramente se pueden justificar los cuatro. Lo dice el ministro de Comunicación y Propaganda. ¿Nunca llevo clases de lógica filosófica? ¿A qué demonios viene a cuenta la lógica filosófica en todo esto, ministro Gutiérrez? ¡Olvide! El caso es que el señor gobernador genera dilución para decretar lo que es y lo que no es. Si algo es, es porque es. Si algo no es, es porque simplemente no es. De lo contrario estaríamos ante una... imposibilidad lógica. Para ser sinceros, no veo la diferencia. Dos, cuatro, seis... Todos son números pares. Da completamente lo mismo. Ustedes se complican con esto como si estuviésemos hablando del campeonato de Kula Kula. ¿No escuchó lo que dijo el señor gobernador? Es una obra inevitable. Una profecía cuyo tiempo al fin ha llegado. ¡No hay marcha atrás! En eso estoy de acuerdo. 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 Pero tenemos que advertirle al señor gobernador. Si construimos un aeropuente de cuatro carriles, entonces no será viable ni lógica, ni filosófica, ni filosófica, ni filológica, ni... ¡Ah! ¡Bien hizo que paro! ¿Me está usted hablando en ciríaco? Estoy viendo bien. ¿Quieres que le digamos al señor gobernador que ha cometido un error al anunciar el tan esperado, el inevitable, aeropuente interinsular de la capital de Moos? ¡Tiene que se retracte! ¡No tiene que retractarse! Probablemente tiene que anunciar que el aeropuente es de dos y no de cuatro carriles. ¡Imposible! 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 ¿Sabe lo costoso que sería corregir una falta así? Las encuestas y los ratings se vendrían abajo. Se desplomaría nuestro gobierno, nuestra reputación. Nuestro lugar en la historia. Los innombrables nos harían pedazos. ¡Pero no podemos construir un aeropuente de cuatro carriles! ¡Simplemente no se justifica una inversión de tal magnitud! ¡Eso también es imposible! ¡Eso también es imposible! Sería mucho más costoso corregir las cifras anunciadas por el señor gobernador. No sean bien, ¿cierto? ¿Debe haber alguna manera de justificar esos cuatro carriles? ¡Imposible! ¡Imposible! Solamente se pueden justificar dos. ¡Pues yo digo que sean cuatro! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Pues yo digo que sean dos! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Pues yo digo que sean cuatro! ¡Imposible! 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 ¡Pues yo digo que sean dos! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Pues yo digo que sean dos! ¡Imposible! 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 pero inevitable. Inevitable, pero imposible. Inevitable, pero imposible. Imposible, pero inevitable. Imposible e inevitable. Imposible e inevitable. ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpe, señor gobernador. Disculpe, señor gobernador. ¡Ahora no! Disculpe, señor gobernador. ¡Es importante! Está bien. Está bien, ministro Gutiérrez, pero espero que sea tan importante como para interrumpir mis ejercicios matutinos. Se trata de un individuo que dice conocerlo. ¡Maldita sea, ministro Gutiérrez! Soy el gobernador de la República libre y soberana de mundo. Todo el mundo me conoce. Y más aún, ahora que construyamos el aeropuente, me conocerán incluso en el mundo civilizado. Me tratarán de usted. Me invitarán a sus fiestas y banquetes. Estaremos en la misma categoría que otros imperios sumergibles. Y no porque seamos sumergibles significa que seamos menos importantes, ministro Gutiérrez. ¿O sí? De ninguna manera, señor gobernador. Pero precisamente de eso se trata, del aeropuente. Este individuo, habitante de la República de Moody, dice tener información al respecto. Dice que corre peligro. Querido ministro Gutiérrez, el aeropuente no puede estar en peligro. Eso es imposible. Porque es una obra inevitable. Eso lo sabemos todos, señor gobernador. Pero este individuo insiste. Yo le recomiendo una audiencia con él. Se lo dice, suministro de propaganda. Está bien. Espero que en verdad valga la pena, ministro Gutiérrez. O si no... Julio. Es decir, señor gobernador de la República, libre y soberana de Moody. Soy todo oídos. Tiene dos minutos. ¿No me recuerda, señor? Soy su amigo de la infancia. ¿O acaso le ha cegado el poder y la popularidad? Mi querido amigo. Mi querido... Gustavo. No. ¡Luis! No, no, señor. Pepe. No. Miguel. No. Carlitos. No. Ernesto. No. ¿De verdad no me recuerda, señor? Miguel. Me doy. Soy muy malo con los nombres. Siempre lo ha sido. Basta lo que vino. Solo le quedan 30 segundos. Me dice el ministro Gutiérrez que tiene información importante sobre el aeropuente. ¡Pipa, pipa, 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 pipa! Los habitantes de Moody están descontentos, señor. Los cimientos que se necesitan para construir las columnas de más de mil doscientos codos de altura, son enormes. Así es, son enormes. ¿No le parece maravilloso? ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Enormes! 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 Esos son los cimientos que se necesitan. Es una verdad técnica, irrefutable e indiscutible. ¡Tipa, tipa! Pero... ¿Le quedan diez segundos? Los agricultores se quejan de los acres de tierra que serán inutilizados, señor. Tendrán un uso distinto. Las mujeres y los niños se quejan del paisaje, señor. El paisaje. ¿Se imagina el paisaje que los turistas tendrán desde los puntos más altos del aeropuente? Egipcios, babilonios, chinos, persas y mongoles se pelearán por un palco. Si las mujeres y los niños también quieren disfrutarlo, podemos darles cortesías, pases anuales, bonos de descuento. Construiremos una montaña rusa, algunos toboganes. Los echaremos en paracaídas. ¡Tipa, tipa! ¡Tipa, tipa, 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 tipa! Los pescadores se quejan de las columnas que serán construidas mal adentro. Ahoyetan a los peces. Bancos de peces que alimentan a los pobladores de Mu. ¿Bancos ha dicho? ¿Qué? ¿Qué clase de argumento es ese? Cambiaremos. Los bancos de peces por bancos de verdad. ¿Se imagina cuántos inversionistas y mecenas querrán instalarse en la República Libre y soberana de Mu. Si construimos el aeropuente? Pero señor... ¿Acaso me quejo de que hayas interrumpido mi rutina de flexión-respiración? ¿Acaso me quejo de las jornadas interminables de trabajo? ¿De las horas aburridas? ¿De las juntas inútiles con mis ministros? ¿De las hemorroides? ¿De la artritis? ¿De las enfermedades gastrointestinales causadas por tanta verborrea sin sentido? No, yo quisiera estar en un lugar mejor. Llevar la vida tranquila que ustedes llevan. Pero no puedo detenerme ahora. Estamos a nada de convertidos en una gran civilización meteórica. Y solo hace falta una pieza. El aeropuente. Pero señor... ¿Es necesario autodestruirnos? Todos tenemos que hacer algún sacrificio. ¿Se lo pide...? ¿Es un amigo de la infancia? ¡Sí! ¡Está confundido! ¿Cómo puedo ser amigo de alguien cuyo nombre no recuerdo? Usted es para mí simplemente otro innombrable. No puedo darle un trato preferencial. Si alguna vez fuimos amigos, eso es cosa del pasado. Cada quien es autor de su propio destino y de su propio sufrimiento. Si yo he llegado aquí, es por mi esfuerzo y sacrificio. Yo me he hecho a mí misma. Si usted sigue ahí, en el mismo lugar, no es culpa mía. No tiene nada de malo. Soy tolerante, democrático, multicultural, demente poliforme, respetuoso de todos los colores y de todas las letras del abecedario. Por eso sé que la República Libre y Soberana de Mu también necesita innombrables que quieran ser gobernados. Pero eso no significa que anden alborotando aquí y allá. Si es necesario autodestruirnos, resurgiremos como el ave Fénix. ¡Quedaremos convertidos en cenizas! Pues entonces comeremos cenizas y serán cenizas las que venderemos para sufragar un futuro mejor. ¿Habrá suficientes bancos para guardar nuestros ahorros? Es inútil quedarse aquí y tratar de convencer. Usted ha perdido el entendimiento, la razón y la memoria, señor gobernador. Ustedes nunca han tenido nada de eso que mencionen. Entendimiento, razón, memoria. Son incapaces de ver cuando la patria se encuentra ante una oportunidad histórica, ante un momento de verdad científica, material e inminencia objetiva. Le pido que se retire. El tiempo que le he dado generosamente se ha agotado. Creemos que iba a dar una oportunidadismos. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! Espero no molestarlo, señor gobernador. En lo más mínimo. Tome asiento, por favor. Traigo noticias. Nada que se compare con mi aeropuerto. Y ninguna otra cosa es noticia en estos días, señor. ¿Entonces? Soy todo oídoso. Aunque hay noticias buenas y... ¿Y? Noticias no tan buenas, señor. Patrañas, ministro Cienfuegos. No puedes ser tan pesimista. No se puede ser pesimista con una obra que es inevitable. Sería una imposibilidad lógica. ¿Las cosas son o no son? Tienen que ver con la trayectoria de las aproximaciones, señor. Detalles técnicos que nuestros ingenieros resolverán. No sé si valga la pena perder el tiempo con esto. Pero estoy de buen humor después de mi sesión de flexión, respiración. Así es que soy todo oídos. Elevar cuatro carriles a más de 1.200 codos de altura, sin sobrepasar la norma existente sobre la inclinación de los caraminos, señor, significa que la entrada debe estar a varios miles de codos de distancia de la costa, señor. No sabía que existía una norma para estas cosas. En verdad me sorprende lo avanzado que es Mu en ese sentido. Y solo por curiosidad, ¿cuál es la norma? Dieciocho grados de inclinación, señor. ¿Y cuál es el problema? Con dieciocho grados de inclinación, señor, y 1.200 codos de altura, significa que el primer trecho debe ser construido muy lejos. Cerca de Villa Campanita. ¡Villa Campanita! De ninguna manera. No podemos permitir eso. La Asociación de Industriales de la República Libre y Soberana de Mu organizarían una revuelta antidemocrática. ¿Hicieron bien los cálculos? Los he verificados yo mismo, señor. ¿Y? ¿Qué podemos hacer? Construir un aeropuente de menor altura. ¡Imposible! Si lo hacemos de menor altura, no serían más alto del planeta. Y las naciones super meteoritas no nos tomarían en serio. No, no se me ocurre nada más, señor. Ya lo sé. Usted siempre lo sabe todo, señor. ¿La norma? Simplemente modifiquemos la norma. Usted dígame cuántos grados recordemos, y yo lo mando a publicar en el Diario Oficial de la República Libre y Soberana de Mu y Soberana de Mu. ¿No le parece sensacional? Es parte de mis atribuciones. Pero no podemos. Es más, no debemos. La norma ha existido desde 19... Perdón. ¿Qué dijo, ministro, quien fue? Desde 1936. La norma ha existido desde 1936, señor. Pues ahí tiene la respuesta. ¿La respuesta a qué, señor? La respuesta a lo que estamos tratando de resolver. De manera material, racional, lógica y objetiva, ministro Cienfuegos. A veces me sorprende. El lugar de ministro de obras y monumentos parece... ministro de turismo. Ministro de cultura. No algo peor. Tiene problemas de identidad. ¿Por qué letra del abecedario se identifica? Pero, señor... ¡Nado de peor! Esa norma es muy antigua. Es inaceptable que sigamos teniendo una norma que data de 1936. Nosotros somos una nación moderna, cuasi-meteórica, con nubres productivas y reciclables. No podemos tener normas tan antiguas. Si sigue vigente... Debe ser por alguna razón, señor. ¡Satrañas, ministro Cienfuegos! Cuando construyamos el aeropuente, seremos catacultados en el futuro. En una especie de meteorismo imparable. Tenemos que estar preparados. Tener normas más actuales, modernas, que nos den una razón de ser, amigos Cienfuegos. No lo había visto de esa manera, señor. Por eso es usted gobernador. Es un verdadero visionario. Es más, hagamos una lista de todas las normas que estén rancias o pasadas de moda. No importa de qué sean, no importa de qué se traten. Todas las normas anteriores al 86 deben ser reformadas, modificadas, abrogadas o quemadas en una agujera. Tenemos que desempolvar la maquinaria de la República Libre y Soberana de Mú. Movernos hacia adelante. Convertirnos en un auténtico tren bala. Meteórico que no se detenga ante nada. Un titán imparable. Una potencia flotante. Un enorme gigante. Un rumiante hilo. Mantén un gargantúa que lo devore todo a su paso. ¿Qué sería de la República Libre y Soberana de Mú si no estuviera con nosotros, señor? No soy yo, queridos impuestos. Son todos los habitantes de la República Libre y Soberana de Mú. Que me han dado su voto de confianza. Y me han encomendado esta misión. Difícil. Pero a la vez, irresistible. Seguiremos sus sabias instrucciones, señor. Me retiro. Bueno. No. 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 Nada se compara con esa noticia histórica. El aeropuente es la decisión política, filosófica y astrológica más importante que ha sido tomada en toda la historia de la República Libre y soberana de Mood, señor. Vaya, me alegra que alguien se lo aprecie. Cada vez que un ministro o un consejero cruza por esa puerta, me da alguna mala noticia o me trae alguna objeción para mi aeropuente. Yo vengo a distraerlo con otros asuntos, señor. Soy todo oídos. Es sobre los inservibles. ¿Continúan con los estudios y las investigaciones antropométricas? Hemos hecho todo tipo de estudios para determinar los factores que contribuyen a que los innombrables caigan en situación de inservibilidad. Interesante, muy interesante. Nuestra primera hipótesis fue la falta de sustento. Si un innombrable no tiene un sustento, entonces se vuelve inservible. ¿No suena lógico? Pero luego hicimos experimentos en el Ministerio de Metrología, Progreso y Libertad y descubrimos que la falta de sustento se debía a la falta de productividad. Entonces, tal vez era la falta de productividad la que hacía que los innombrables se volvieran inservibles. También suena lógico. No nos quisimos quedar ahí y seguimos investigando. Ustedes son incansables, doctor C, en el estudio de la red pública. Incansables en el estudio de los inservibles. Sin duda. Pero la falta de productividad no puede ser la causa última. Así que seguimos y descubrimos que se debía a la ingesta insuficiente de materia seca. ¿Materia seca? Esto se pone cada vez más interesante. Dejamos sin comer a un grupo de innombrables por dos semanas y a otro grupo de control le proporcionamos la ingesta adecuada. ¿Me creía que estos últimos resultaron ser entre un 50 y un 60% más productivos? Interesante. Muy interesante. Y no vamos ni a la mitad, señor gobernador. No se imagina cómo hemos trabajado en el Ministerio de Metrología, Progreso y Libertad. Seguimos con nuestras investigaciones epistémicas, técnicas y pronéticas. Y descubrimos que para poder comer, los innombrables deben ser productivos y tener un sustento. ¿Se da cuenta de la circularidad del asunto? Estoy sin palabras, doctor Sen. Entonces, llegamos a la conclusión más importante. Los innombrables inservibles son inservibles por alguna u otra razón. Si todo lo anterior se cancela, entonces tal vez la condición de ser inservible está en el interior de cada individuo. Eso es lo que siempre había intuido. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que algunos sean inservibles y otros no? No lo sé. Dígame usted. ¿Usted es el experto en metrología del meteorismo? ¿No yo? Pues ellos mismos, los que son libres, logran evitarlo. Y los que no son libres, se vuelven inservibles. ¿Entonces? Todo está en la libertad de ser o no ser inservibles. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno de la República Libre y Soberana de Món? Para reducir la inservibilidad absoluta y relativa. Ahora, de tal manera que garanticemos el ascenso meteórico de nuestra patria. ¡Aumentar la libertad! Lo sabía. Lo sabía. ¿Se da cuenta de sus palabras, doctor C? Sí, sí. Vamos por buen camino. ¿Qué puede incrementar más la libertad de los habitantes que mi aeropuente? ¿El aeropuente, señor gobernador? ¿Se le ocurre alguna otra cosa que incremente más la libertad de los habitantes? Piénselo. Piénselo, doctor C. El aeropuente les permitirá ir y venir libremente, libremente. Disculpe que lo interrumpas, señor gobernador. Válgame. Por los cuernos de la luna. ¿Viene de nuevo a darme malas noticias, ministro Cienfuegos? Vengo a presentarle mi renuncia, señor gobernador. Antes de terminar mi aeropuente. No lo creo. De ninguna manera. Usted puede hacer lo que quiera, pero no puede renunciar. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Mi ética meritocrática me impide seguir adelante, señor. ¿De qué está hablando, ministro Cienfuegos? Guardé la compostura. No venga a chillarme como un... Niñito. El aeropuente de cuatro carriles no se justifica, señor gobernador. Nosotros lo diseñamos para que fuera de dos carriles. Pero usted dijo que serían cuatro carriles, señor. Y no quise contradecirlo. Fue por realidad, señor gobernador. Porque yo no puedo contradecirlo. Pero tampoco puedo mentir. Ya pasó, amigo mío. Ya pasó. No hay razón para que usted se ponga así. Y tampoco hay razón para que usted renuncie. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, querido amigo. Pero el doctor Cien, aquí presente, trae la solución a todos nuestros problemas. Yo le pregunto, ministro Cienfuegos, si usted ha escuchado las últimas conclusiones del Ministerio de Progreso, Metrología y Libertad sobre las causas de la inserbilidad. No. Yo solo sé de fuentes. Y mi diagrofa en su cuerpo... Ay, lo tiene, ministro Cienfuegos. Ay, lo tiene, doctor Cienfuegos. Ustedes ven cada uno su parte. No ven la visión del todo como un todo. El uno solo sabe de combate a la inserbilidad. El otro solo sabe de fuentes y aeropuentes. Y también yo me elevo sobre ustedes dos. Gracias a mi comprensión holística integral del meteorismo y la res pública. El aeropuente de cuatro carriles se justifica porque contribuirá a incrementar la libertad en los habitantes de la República libre y soberana de mundo. En especial de los inservibles. Es una política integral y a largo plazo. Más aeropuente igual a menos inservibilidad. ¿Qué es lo que se llama? ¿Lo ven? Entonces usted lo sabía desde el principio. ¿El aeropuente ayuda a combatir la inservibilidad y detonar el meteorismo? Se podría decir que la intuición es una forma de conocimiento. Sí, efectivamente se podría decir eso. No, 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 no. No hay que agradecer, no pueden retirar los precios. ¡Gracias! 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 ¡Basura! ¡Cascajo! ¡Chacharitas de plástico! ¡Materia seca! ¡A la mierda con su mierda y su meteorismo! Ese es el mensaje para todos. Revuelta y revolución. ¡Revolución! ¡Todo aquel que tenga dos patas y se exprese de manera elegante y elocuente! A favor del meteorismo. ¡Es enemigo de la comunidad! Compañeros, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? ¿No les queda claro que los gobernantes de MU han perdido la cabeza? ¿No se dan cuenta que el gobernador Uyama y su gabinete se han convertido en una bola de záganos responsables de todas las desgracias de esta república? ¿No se dan cuenta que alguna vez en tiempos de Adapa, Ninsuna y Clarabella fue rica y generosa? ¿No se dan cuenta que el meteorismo que tanto nos venden como una promesa de una vida mejor es una mentira? ¿No se dan cuenta que obras como el aeropuente solo responden a la aristocracia desfachatada de la república libre y soberana de MU? Vean toda esa mierda regada en nuestras calles y en nuestros campos Basura Cascajo Chacharitas de plástico Materia seca A la mierda con su mierda y su meteorismo Ese es el mensaje para todos Revuelta y devolución Revolución 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 Todo aquel que tenga dos patas y se exprese de manera elegante y alocuente a favor del meteorismo es enemigo de la comunidad Todo aquel que tenga dos patas y se exprese de manera elegante y alocuente a favor del meteorismo es enemigo de la comunidad ¿No se dan cuenta que el gobernador Uyama y su gabinete se han convertido en una bola de sangros responsables de todas las desgracias de esta república? ¿No se dan cuenta que el meteorismo que tanto nos venden como una promesa de una vida mejor es una mentira? ¿No se dan cuenta que obras como la impuesta solo responden a la aristocracia despachatada de la república libre y soberana? ¡Oh la p didamble! ¡Oh la paz ha llegado a salvarnos! ¡Oh la paz ha llegado a salvarnos! Alguna base ha llegado a salvarnos. ¡Cállate el ruido, que llegas a mi ventana! ¡Ese caso no pudo hacer mis ejercicios de flexión, respiración, paz y tranquilidad! into, ¿ 책brista do dit, señor Gobernador? ¡Es el aeropuente! Es un truco de in redundante... ¡No puedo entenderlo, los huertos al mismo tiempo! Son los innumbrables, pero sobre todo No se trata del aeropuente. No es el aeropuente, pero sobre todo, un grupo de innombrables que son inservibles. Estoy de acuerdo. 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 El aeropuente es la prioridad. No es un grupo de innombrables. Muchos de ellos con ciertos grados de inservibilidad vienen lanzando protestas y consignas en contra de usted, señor gobernador. ¿Y en contra del aeropuente? Eso es imposible. ¿Cómo alguien con alguna condición de inservibilidad puede estar en contra de la obra más importante de la República Libre y Soberana de Mugú? En particular, cuando dicha obra nos hará más libres y menos inservibles. Debe ser simplemente un problema de acción comunicativa. ¿A qué problema de acción comunicativa se refiere, ministro Gutiérrez? No puedo ni tengo tiempo a dar una clase de filosofía política. Pero lo que quiero decir con acción comunicativa es que el problema no son ni los innombrables ni el aeropuente. El problema no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¡Laboria! Si los inservibles se quejan por una obra que evidentemente les ayudará a superar su condición de inservilidad, debe ser porque no les hemos comunicado de forma adecuada el valor y los beneficios de dicha obra. Ese es nuestro único error. Quiero decir, nuestra única omisión. Muy bien, ministro Gutiérrez, muy bien. Ese es nuestro problema, comunicación. Exacto. ¿Y qué propone? Vengo preparada. Lo que necesitamos es darle un nombre al aeropuente. ¿Un nombre? Sí, un nombre. Eso es imposible, el aeropuente ya se llama aeropuente. Ponerle otro nombre será una imposibilidad lógica e ingenieril. Dejaría de ser un aeropuente. El aeropuente siempre será un aeropuente. Pero necesitamos nombrarlo de alguna manera. Necesitamos algo que los innombrables, pero sobre todo los inservibles, identifiquen como histórico y culturalmente relevante para su folclor. Ese es el primer paso para apropiarse de algo. Darle un nombre. Si no le damos un nombre, el aeropuente nunca será nuestro, y mucho menos de los innombrables. Me imagino que ya tiene varias sugerencias. Si nuestro honorable señor gobernador de la República Libre y soberana de Mundo me lo permite. Primera posibilidad. Propongo que lo llamemos el aeropuente Tóxico. En honor a la sacerdotisa que es venerada por algunos innombrables que son amantes del espectáculo. El aeropuente Jampo, en honor a la multiculturalidad que alcanzará Amu una vez que se ha conectado con el resto de las naciones supermeteóricas. No. El aeropuente Castor y Borux, en honor a las constelaciones favoritas de los habitantes de Amu. ¡No me convence ninguno! De acuerdo. Ahora viene mi favorito. ¡Rápido, ministro Gutiérrez! ¡No le den más vueltas! ¡Están a punto de derribar la puerta del Palacio de Gobierno! ¿Preparados? Propongo que lo llamemos el aeropuente Abulabás. 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 Como el elefante blanco que fue regalado por unos piratas orientales al antiguo emperador Tauromáquio. Antiguo emperador de la República Libre y Soberana de Mundo. Abulabás. El aeropuente Abulabás. Abulabás. Elefante blanco. Animal de pestañas rupias. Pocesión sagrada. Símbolo inigualable de nuestra potencia sumergible. Que sea Abulabaz Abulabaz a salvarnos Abulabaz ha llegado 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 a salvarnos Abulabas ha llegado a salvarnos Adelante Espero no molestarlo señor gobernador En lo más mínimo tome asiento por favor Tengo noticias señor Nada que se compare con mi aeropuente De ninguna manera Nada se compara con esa noticia histórica La decisión de construir Abulabas Es la decisión política, filosófica y astrológica Más importante que hemos tomado En la historia de la república libre Y soberana de Wu Sí Me da gusto que alguien sí lo aprecie Ya estamos a la mitad de su construcción Y las críticas siguen lloviendo por todas partes Mi querido doctor Zen Así es señor gobernador De hecho Los recientes acontecimientos que tu Ni me recuerde doctor Zen Espero que eso sea cosa del pasado Nos obligaron a plantearnos ciertas cosas señor gobernador Y en el Ministerio de Metrología, Progreso y Libertad Nos tomamos la libertad de estudiar el asunto señor Esas son facultades de Prometeo Cien Fuegos Ministro de Obras y Monumentos Usted debería seguir investigando Sobre las causas de la inservilidad No podemos asumir Que atendemos los asuntos de la política Como si la realidad no fuese Discontinua y fragmentada Para eso se hizo la burocracia Para eso pagan tributo los innombrables Para que nosotros pulvericemos los grandes problemas En pequeños problemas Y los pequeños problemas En partículas suspendidas Que no causen daño a nadie Por eso Debe usted concentrarse en su trabajo Ya estamos a la mitad de la construcción Y cuando tengamos una conexión directa Con el mundo civilizado No tendremos una coartada Una explicación Nadie nos creerá eso De que somos una potencia sumergible Precisamente señor gobernador Nunca ha sido mi intención Cruzar los límites y las fronteras De mis atribuciones Sin embargo Las recientes convulsiones sociales Nos obligan a replantear Nuestras hipótesis sobre la inservilidad Explíquese En conclusión Debemos aumentar la libertad De los innombrables Pero esto debe ser de forma controlada Como ya hemos visto Si se nos pasa la mano Se nos pueden salir de control Hay que estabilizarlos El aumento de la libertad Debe de ir acompañado De un brazo más fuerte Y contundente El gobierno de la república libre Y soberana del mundo Señor Me gusta la idea Libertad Pero con una mayor intervención Y estabilidad Así es Escuche bien señor gobernador Ministro Prometeo Perdón por la interrupción Pero... pero... Si pretendemos... Si pretendemos limitar la libertad De los innombrables sean estos inservibles o no Entonces... ¿Cómo vamos a seguir justificando los cuatro carriles del aeropuente? ¿Bingo? Señor gobernador Soy todo oído Hemos estado tan ciegos todo este tiempo Ahora vas No es solo un aeropuente interinsular Es una obra integral de meteorismo No se trata solo de las mercancías La economía Y el fuego de Kula Se trata de planear todo De manera integral Abulabas Es una oportunidad inevitable E imprescindible Alrededor de las torres del aeropuente Debemos construir casa Para los que no tienen vivienda Granjas para los que no tienen que comer Parques de diversiones Para los niños huérfanos Bares, restaurantes, albercas Chacoteaderos Abulabas Será un aeropuente interinsular Pero también Será una nueva ciudad Haremos todo lo necesario Para planear la felicidad De los innombrables Pero sobre todo De los inservibles Ahí está la clave Ellos Pueden ser libres Siempre y cuando Esa libertad No les impida ser felices Cada quien es libre De hacer lo que quiera Pero es obligación De nosotros Garantizar su felicidad De eso se trata La utilidad pública El bien general Las externalidades positivas La red pública Esa es nuestra misión Tenemos que corregir Las fallas del mercado Pero sobre todo De la felicidad Felicidad La información incompleta El monopolio Y el monoxonio Porque la felicidad Es para todos Y no puede ser Acaparada Por unos cuantos intermediarios Como siempre lo he dicho La decisión de construir Abulabas Es la más importante De la historia Tanto material Como cultural Filosófica Y astrologicamente Corregir las fallas De la felicidad Con el aeropuente Vaya eslogan Señor gobernador La historia Lo recordará Por eso La ciudad De Abul Abas Tenemos que convocar A los escribanos A una nueva conferencia De prensa Para anunciar Las buenas noticias Abul Abas Ha llegado A salvarnos Abul Abas Ha llegado A salvarnos Abul Abas Ha llegado A salvarnos No puede ser nadie más Señor No, porque somos Un gobierno laico Y libre de supersticiones Por eso Abul Abas Ha llegado a salvarnos Porque es una obra Material, lógica Y terrenal Por eso es Inevitable E imprescindible Nos pondremos A trabajar en ello Señor gobernador Sin mayor demora Es impostergable Impostergable E inevitable Impostergable Inevitable E imprescindible Manos a la obra ¿Ohhhh? Ohhhh... ¡Ohhhh! Ohhhh... Oeeeehh... ¡Because es que yo me protejo Disculpe que lo interrumpas Señor gobernador Ahora no! Disculpe que lo interrumpas Señor Pero es importante Está bien, está bien Es un hombre que dice que tiene que hablar con usted, señor gobernador Dice que es importante Dice que es el representante de los afectados por la construcción de la aeropuente, señor gobernador ¿Esta historia me suena familiar? No entienden que Abul Abad no está en peligro porque es una obra inevitable La construcción de la ciudad y de la aeropuente Abul Abad están causando controversia nuevamente, señor gobernador Se les está haciendo costumbre Los innombrables se quejan de ruido, señor Es natural y es temporal Seguimos con problemas para justificar los cuatro carriles, señor gobernador No tenemos suficientes rocas Y los costos se están elevando más allá de lo imaginado, señor Tengo que pensar en todo, yo Utilicen materia seca Tenemos de sobra Los innombrables se quejan porque los alimentos escasean, señor gobernador Tuvimos que emplear a todos los campesinos innombrables en la construcción de la aeropuente Si aceleráramos el paso Ya podríamos traer alimentos exóticos De otros continentes Gracias al aeropuente ¿Y hay algo más, señor gobernador? Ministro Gutiérrez, ¿no le parece que nuestro querido gobernador está sumamente cansado y ya no quiere escuchar esta sarta de comentarios pesimistas? Me parece nuevamente que usted confunde los problemas de la acción comunicativa con los temas de sustancia política Pero hay algo más, señor Estoy de acuerdo en eso Es importante, señor gobernador Es importante, es importante, es importante, es importante… Tiene que ver con la construcción de los cimientos de la aeropuente, señor gobernador Basta ¡Manos a la obra! Música ¡Gracias! 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 En este caso, más o menos 5 mil millones La verdad es que es una obra muy muy importante Una obra además, muy fuerte porque finalmente en esta biografía Hacer aventarse, como decía un sol libramento a cuatro carriles, cuatro carriles, cuatro carriles, cuatro carriles ¡No! 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 ¡Prometeo! ¡Prometeo, despierta! ¡Se nos luta las casas! ¡No parecuse con una electronic gauntas, señor gobernador! ¡Nanca pressing ministras de fuego, de favoro ganar nubá! ¡De hierruca, de 어� gripe, pero no, no salgan din el aeropuente! ¡El destino de Kurabán es un juego! ¡Aysen mi trismos! ¡No creerás elظar libre y regresar a la campana de todos! ¡Aquí no puedo decir que está sucediendo! ¡Eres rokuja, señor! He pedido un informe por me notizamos, señor gobernador. Los cimientos de la Elocuente son tan profundos que han fracturado la placa tectónica en la que se asienta la otra gloriosa república libre y soberana de Mú. ¡Nos estamos hundiendo, señor gobernador! ¡No hay un lugar en la barca, señor! ¡No! ¡No! ¡No salen! ¡Yo voy a hundirme conmigo! ¡Huyen de aquí, amigos! ¡Ustedes van a salir adelante! ¡Van a salir de aquí! ¡Van a tener muchos hijos! ¡Y los verán crecer! ¡Van a morir calientitos, acorrupados en su cama, convertidos en viejitos! ¡No aquí! ¡No ahora! ¡Y no de esta forma, ¿entienden? ¿Algún día nos encontraremos en un paraíso perdido, señor? ¡Ganar las elecciones y ser el último gobernador de la república libre y soberana de Mú. ¡Han sido lo mejor que me ha sucedido! ¿Por qué? Porque me permitió conocerlos a ustedes, camaradas. Y por eso, por eso, por eso estoy sumamente agradecido. ¡Ganar las elecciones y ser el último gobernador de Mú. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se cuenta que en un tiempo muy antiguo, y en una edad muy remota, existió un país sentado en una isla, en medio del océano Pacífico. Según los glifos, pero glíficos, y emojis iconoclastas, el nombre de dicha república fue Mu. Se cuenta que antes de quedar cubierto por algas y corales, la silueta de Mu lucía hermosa bajo el agua, y entre peces, pulpos y tiburones martillo, se podía ver reflejada la silueta de un gran aeropuente interinsular con forma de dos vacas sagradas, y un nombre de elefante blanco, Abu Abbas. Se cuenta que el agua se lo llevó todo, y que solo algunos habitantes de Mu lograron escapar de la hecatombra. Y aunque la historia fue transmitida de boca en boca, los cuentos, las lecciones y las ideas eventualmente quedaron en el olvido. Lo que fue, ya no será. Quienes fueron sus habitantes, y quienes fueron sus gobernantes, y su lugar en el mundo, en el mundo de los sueños, todo se ha perdido. Todo lo que queda es un extraño monosílabo que ya no contiene las memorias de un continente perdido, y que solo remite al sonido de un animal rumiante. Mu. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer compartir esta obra con ustedes. Gracias. Queremos agradecer de todo corazón al teatro, a todo su equipo. Queremos agradecer a Alonso Arrienta, que es el técnico y director en iluminación. Liz Maya, que es la escenógrafa. Y sobre todo a nuestro director y dramaturgo Carlos Virgen. Que lo invitamos a que pasen para que les haya gustado. Aplausos. 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 Bueno, básicamente, yo trabajo en temas académicos. Ayer estuve en una sesión sobre megaproyectos. Es una cosa que yo he trabajado y estudiado, pues, unos 10, 15 años, desde muchísimas perspectivas. Desde la política pública, movimientos sociales, muchas cosas. He estudiado varios casos de estudio en México y en otros países de América Latina. Y un día, reunido en una comida con un consultor, que no voy a arrolar, son amigos míos. Aplausos. 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 Yo estaba haciendo teatro, ya estaba trabajando con la bota, que son ellos y habíamos hecho un par de proyectos, entonces cuando me contaron esa miranda, yo dije, si yo escribo un paper sobre esto, nadie me lo va a creer, o por lo menos lesborda las explicaciones que cualquier modelo de políticas públicas, cualquier modelo en las ciencias políticas lo desborda completamente lo que necesitamos es hacer una hora de tiempo y entonces de ahí poco a poco fui trabajando y bueno, estamos en mi taller y salió el proyecto y pues ese es el estado la obra si ustedes ven es un lenguaje más simbólico y más allá del lenguaje simbólico el recurso es el teatro del absurdo y el teatro del absurdo tiene varias características pero una de las características es que juega mucho con la repetición del lenguaje y eso fue una de las cosas como yo he estudiado megaproyectos y desde un punto de vista histórico cuando tú revisas la historia de cualquier megaproyecto que lleva 30, 40 años el lenguaje el lenguaje es así bueno, esta obra es imposible pero es rentable y es una o sea, parece que no tiene teatralmente parece que no tiene lógica pero es una lógica dentro del ambiente onírico dentro del mundo del mundo esa es una lógica que se desarrolla el lenguaje una de las razones por las que a mí me gusta mucho el teatro es que hasta cierto punto me he vuelto un poco escéptico de los lenguajes académicos es porque el lenguaje académico nos estamos distanciando mucho de la realidad y de repente ya nada más empezamos a hablar entre nosotros con términos que nosotros nada más entendemos y que están muy lejos muy lejos de la realidad entonces, si tú analizas sabiendo un poquito del teatro del absurdo leyendo algunos autores del teatro del absurdo y analizas el discurso académico el discurso de las políticas públicas pues te das cuenta que es así el teatro del absurdo digamos busca evidenciar esas pues ese es redundante pero lo pointless lo absurdo de la vida de las instituciones de los valores etcétera y bueno pues un poco por ahí va el asunto así se construye un poco el lenguaje de la leyenda no sé si sea bueno si usted lee un paper académico pues muchas veces es así somos 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 empezamos a dialogar entre vosotros y vos no estás no estás no estás está bien